Bueno, para sortear, para pulsar sus consideraciones respecto a esta inclinación, este impulso de algunos gobiernos de la región de intentar o de seguir queriendo interferir y opinar sobre el proceso político venezolano. Ya lo tenemos al aire. 2.26 de la tarde, saludos, profesor Ángel Tortolero Leal. Bienvenido a este espacio en Contexto Conco, con este servidor Carlos Arellano Solózano. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, como siempre. Muchísimas gracias a usted, profesor. Bueno, su consideración respecto a esta seguidilla de comunicados por parte de gobiernos de Sudamérica tratando de sembrar algún tipo de dudas, sospechas sobre el proceso electoral venezolano y en particular sugiriendo que se ha dejado inscribir a unos candidatos en detrimento de otros. No, lo único que ha pasado acá es que candidatos inhabilitados, candidatos que no cumplen los requisitos, candidatos que no son venezolanos por nacimiento o que no tienen una sola nacionalidad, como el caso de la señora que pretendió sustituir a María Corina Machado, no se les permitió inscribirse porque van en contra de las leyes venezolanas. Son muy infelices las declaraciones de algunos gobiernos, para no nombrarlos a ninguno en particular, son muy infelices porque pareciera que le están haciendo más bien carantoñas a los Estados Unidos de Norteamérica un poco para distanciarse de lo que pudiera ser una remetida de parte de los Estados Unidos en contra de Venezuela toda vez que es seguro que el presidente Nicolás Maduro pues que arrasen las elecciones presidenciales porque por una parte la oposición no tiene nada que ofrecer. ¿Usted ha visto alguna vez un proyecto de la oposición, algún plan de gobierno, algún proyecto alternativo a la revolución bolivariana? Pues no lo tienen. Y eso dice lo mal que está la oposición frente a la candidatura del presidente Nicolás Maduro. Aquí se ha dicho millones de veces o muchas veces, se ha dicho que ni por las buenas ni por las malas, pues por las malas no van a llegar a Miraflores, pues aquí hay un Estado de Derecho, y hay una Fuerza Armada, y hay un pueblo que está organizado y está dispuesto a la defensa de los valores que constituyen la democracia participativa y protagónica. Y por las buenas no pueden llegar porque no tienen proyectos, porque no tienen políticas, porque no tienen plan, porque no tienen visión del país. Son un conjunto de ambiciosos en generar la oposición o las oposiciones, que todos de una manera u otra participaron en el pasado, Carlos también, en toda la estrategia de agresiones hacia Venezuela. O sea, ellos no pueden llamarse de inocencia en este momento, y eso repercute en América Latino-Caribeña, en algunos gobiernos que se sienten a lo mejor chantajeados, se sienten perseguidos por los Estados Unidos en primera persona o por la Unión Europea, porque esto también es lo mal que está esa oposición y lo sólido que puede estar, o que está el profesor Bolivariando en el proceso político que encabeza el presidente Nicolás Pabllo. Profesor, ¿qué le parece las consideraciones que hace en particular el comunicado de la Cancillería colombiana, en donde uno de sus párrafos menciona explícitamente de dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición? Y menciona a la Plataforma Unitaria y a 20 Venezuela, el movimiento de María Corina Machado. ¿Cuán grave, qué lectura se le pudiese dar a esta aseveración en un comunicado de una Cancillería, y en este caso del vecino país, en donde está asumiendo que hay un sector mayoritario de oposición al que no se le ha dejado inscribir a una de sus candidaturas? No, no. Mira, no es un sector mayoritario, es un sector que tiene el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. La señora María Corina Machado es la candidata del Pentágono, la candidata de la Casa Blanca, tanto de republicano como de demócrata. La señora María Corina Machado sabemos todo lo que significa. Fue la misma que se reunió con George Bush, la misma que se coligó contra Venezuela, representando, saliendo desde Panamá como embajadora ante la ONU, impidiendo la aplicación del TIAR y del mecanismo consagrado para la invasión, para el hostigamiento de Venezuela. Y es lamentable que la Cancillería colombiana, y sobre todo cuando Petro es un hombre que se caracteriza por decir que es de izquierda, aunque sale de manera ofensiva, rauda y veloz, a decirle al presidente Maduro que la izquierda no es cobarde, o sea, lo acusa de cobarde, imagínate tú al presidente Maduro, que acusa de cobarde el hombre que ha sido más atacado por el imperio norteamericano y por las fuerzas hostiles de los gobernistas de derecha de la región. Y ahora Petro se pone a la altura con esa Cancillería, se pone a la altura de la Cancillería paraguaya, uruguaya o chilena, que son Cancillerías de la ultraderecha, sobre todo la paraguaya y la uruguaya, que siguen atacando Venezuela por falta de legitimidad democrática. Es que pareciera así que para ser legítimo el proceso de Venezuela, o sea, tenemos que caudicar, deciden, no, mira, tomen el poder, ustedes no se preocupen, nosotros caudicamos, nosotros capitulamos, y ustedes vienen al poder, porque eso es lo que ellos llaman alternabilidad, y esa alternabilidad se construye, Carlos, a la que hace referencia el comunicado, para construir una alternabilidad real y concreta, se construye con proyectos, con programas, asumiendo de pleno y de hecho lo que mandata la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el caso de Venezuela. Entonces, bueno, mira, acaso el señor Rosales no es parte de la plataforma de la unidad, se inscribió, ahí está Rosales, el candidato, cumplió los requisitos y se inscribió libremente. Yo pudiera decir que Rosales es mayoritario de la oposición, porque con 500 mil votos ganó el Estado Zulia, por lo menos se ha contado y tiene que mostrar. Ahora, yo no sé por qué llaman mayoritaria a la señora María Corina Machado, que no ha participado en ningún proceso electoral, ni reconocemos cuál es la cantidad de votantes que tiene. Entonces, esto son especulaciones que hacen estas cancillerías, siempre buscando congraciarse con los Estados Unidos de Norteamérica. Profesor, ¿algunas repercusiones que pudiese traer en las relaciones bilaterales estos comunicados? ¿O son provocaciones? Bueno, aspiramos que no, que no trascienda más allá. Es normal que entre hermanos nos peleemos y tengamos visiones distintas. Nadie ha dicho que tenemos que pensar iguales y tener la misma dimensionalidad de las cosas, de la realidad. Lo que es muy triste es que sea justamente Colombia, la Colombia de Petro, quien ataque duramente al gobierno bolivariano, un gobierno que lo que ha hecho es tenderle la mano al gobierno colombiano y abrir la frontera y llevar a cabo el proceso de paz y participar en el proceso de paz. Pareciera que a mi compañero Petro se le olvida tantas veces que nosotros, como venezolanos, los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela, desde el tiempo del comandante Chávez a esta fecha, le extendió la mano al gobierno colombiano y a las fuerzas en resistencia de donde él es parte, porque él es un hombre que viene del M-19 y fue perseguido y hostigado siendo senador, siendo congresista. Congresista lo persiguieron también. Bueno, es parte de la dinámica política, aspiramos que no llegue más allá, pero lo que sí estamos, estamos claros que Venezuela responde con constundencia, la Cancillería de Venezuela ha respondido con fractura debida y ha dado en el clavo al decir lo que tiene que decir tanto el gobierno, a la Cancillería colombiana como a la Cancillería brasileña. No somos cobardes, estamos ajustados a derechos y en correspondencia plena a lo que mandata la Constitución y la ley de la República Bolivariana de Venezuela. Profe, última pregunta. ¿Se trata de una jugada en posición adelantada? ¿Quieren adelantar un escenario de desestabilización luego de los resultados para desconocer a estos? Sí, me imagino que la jugada debe estar dirigida a causar un velo de duda sobre la legitimidad del proceso para después desconocer a Nicolás Maduro como presidente. Sí, a la vuelta de la esquina lo vuelven a recorrer. Recuerden que el presidente Nicolás Maduro no lo ha reconocido a 60 países del mundo, pero todos vinieron uno por uno. Incluso en Paraguay y Uruguay tienen embajadores en Venezuela y no reconocen al presidente Nicolás Maduro, que es una cosa chistosa, porque cómo tú no reconoces al jefe de un gobierno al cual le estás presentando un dignatario, un diplomático de alto nivel. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo creo que por ahí van los tiros de legitimar el proceso electoral venezolano para causar esa inconformidad y decir entonces que el proceso electoral fue un fraude y por eso no hay que reconocer a Nicolás Maduro, porque esto está ligado también a la legitimación de la propiedad nuestra, de nuestros bienes incautados en el exterior. Esto no está solo, Carlos. O sea, tiene que pensarlo en conjunto. Nosotros tenemos un dinero en el nuevo banco, tenemos un bloqueo financiero todavía, tenemos la CISGO, pudimos rescatar a Monómero por cuando llegó Petro al poder, pero nosotros tenemos una cantidad de bienes en el exterior que defienden de la legitimidad del próximo gobierno. Entonces, bueno, ojalá las cosas se hagan para mejor. Y por lo que sí es cierto es que ese cuento de que este es un gobierno de legitimidad, que no respeta, que no es democrático, no se lo crea absolutamente nadie. En Venezuela hay un ejercicio democrático pleno de derechos y de hechos que nos permite desconsustanciarnos, o sea, cariarnos con cualquier país del mundo y decirle este es nuestro modelo democrático. Donde no hay democracia justamente es en los Estados Unidos, donde el que pierde siempre gana las elecciones. Bien, eran las consideraciones del profesor Ángel Tortolero Leal, diplomático y también analista político e internacional, agradecido por su participación en esta emisión del MUN de En Contexto Radio. En Contexto Radio con este servidor Carlos Arellán Solórzano. 2.37 de la tarde, está sintonizando 104.9 FM Venezuela News Radio y también nos está viendo por la señal en streaming por YouTube Venezuela News Radio. Pausa musical y a la vuelta estaremos revisando lo que sucedió el pasado 22 de marzo en Moscú. Atentado terrorista, más de 140 fallecidos y vamos a estar revisando, analizando este suceso con el profesor académico e investigador Vladimir Adrianza. No se aparte, minutos, estamos de vuelta.